Y si llegó Miguel, y el chido está con él, y si llegó Miguel, y el chido está con él. Si llegó Miguel, y el chido está con él. Oiga, pero qué feo está esto, qué feo está esto. Porque si se acuerdan de todo el escándalo, de que en exclusiva yo filtré unos documentos que me filtraron a su vez de una supuesta orden de aprehensión en contra de Alan Saldaña, y que le habían dado dos años de cárcel, bueno, pues que creen que ya el chisme fue a dar hasta México, y le preguntan, oye, que los documentos que filtró Miguelito, pero luego Alan dice, te voy a contestar a ti, Gachito, porque tú fuiste el que sacó la información en exclusiva. Este documento en exclusiva, Alan Saldaña dice que quieren manchar su imagen, y que no va a ir a la cárcel, chulo, vamos a verlo. A ver. Hola, ¿qué tal, Miguelito? Primero que nada, gracias por el espacio para poder aclarar esta situación, que ya se viene a enfrentar hace varios años, como ustedes ya saben. Saludos a todos los del programa. Pues de nuevo, queriendo magnificar los bebés que a veces se tienen cuando se está llevando este proceso. Seguimos enfrentando el proceso, como siempre han sabido, he dado la cara, he dado las entrevistas necesarias para aclarar la situación. Ahorita estamos enfrentando ya casi las últimas etapas, aún no termina el proceso, faltan varias etapas por desarrollarse. Lo más importante que hay que resaltar hasta el momento es que ya pudimos desvirtuar una de las acusaciones, que fue el daño psicológico que supuestamente yo provoqué. Ya el juez lo descartó. También logramos desvirtuar los golpes, la violencia física que se me acusaba. También ya logramos detrás de eso. Ahora nomás estamos enfrentando un tecnicismo de un jaloneo que esperamos el juez de la apelación que vamos a presentar. El juez no tomó en cuenta las pruebas que presentamos y nos dé la razón, porque creemos que el juez no tomó en cuenta varias pruebas que nosotros presentamos, no las tomó el criterio que nosotros estamos ofreciendo. Pero es parte de la situación. No existe una condena definitiva. Yo no estoy ni voy al bote. Creo que es de nuevo esta situación que están utilizando para pegarme inmediatamente. Voy de la mano de Dios, voy de la mano de Dios, voy tranquilo, sé que la verdad está de mi lado. Entonces, nada, no voy a estar en el bote, no va a pasar eso. Los delitos más fuertes que se me acusaban ya los desvirtué. Entonces, ya demostré que tenía la razón, que decía la verdad. Entonces, vamos a seguir con el proceso esperando. En ningún tipo de situación la violencia está bien. O sea, ya sea contra una mujer, contra un hombre. La violencia no es buena. Pero qué bueno que Alan Saldaña ahorita en este momento está pues dando sus declaraciones y está defendiendo lo suyo, ¿verdad? O a lo mejor esto fue falso. Pero no que dos años iba a quedar en la cárcel. Entonces, ¿de dónde sacaron esa información? Porque él se lo va hablando normal como cuánto por qué pasa. Y de hecho, ayer estábamos con la incógnita. Si podía pagar una fiaza, si iba a estar desde su casa. Qué bueno que salió a dar la cara y que dijo que solamente era una mentira. Pero eso no está. Yo te digo, definitivamente la ley siempre se va a poner del lado de la justicia a final de cuentas. Qué bueno.